Perdona que te busque hoy Sé que no es el momento No quisiera molestarte Pero necesito hablar Es que me ha sucedido algo Que no encuentro remedio Desde el día que te fuiste Mi corazón no quiere despertar Y tal vez Tú tengas una solución Para esta triste situación Que estoy viviendo Enséñame cómo se cura Un corazón lleno de dudas Que le hacen daño los recuerdos Sigue latiendo pero enfermo Enséñame cómo se vive Porque estoy fuerte aunque respiraré El alejarme no resulta De estar sin ti Él nos acostumbrará Perdona que te busque hoy Sé que no es el momento No quisiera molestarte Pero necesito hablar Y tal vez Tú tengas una solución Para esta triste situación Que estoy viviendo Enséñame cómo se cura Enséñame cómo se cura Un corazón lleno de dudas Que le hacen daño los recuerdos Sigue latiendo pero enfermo Enséñame cómo se vive El alejarme cómo se cura Porque estoy fuerte aunque respire El alejarme no no resulta Y estar sin ti Él no se acostumbrará Él no se acostumbrará Él no se acostumbrará Hoy en Noches en Vela Quédese La vida lo colocó en el lugar exacto Para transmitir con su voz Las melodías más bellas Que se han escuchado El talento corre por su sangre Hoy en Noches en Vela Es un honor contar con la presencia De Ricardo Caballero También conocido como El Caballero de México Auténtico showman A quien damos la bienvenida El tapatío nació en un hogar musical Aprendió las grandes virtudes De este arte a través de su padre Raúl Caballero Con quien compartió escenario En múltiples ocasiones Con tan solo 17 años Ricardo Caballero tomó la guitarra Y se aventuró a realizar Sus primeras presentaciones En escenarios locales Con el tiempo Su popularidad creció El ascenso a la fama Llegó en 2007 Cuando participó en Latin American Idol Reality musical De carácter internacional En el que obtuvo El segundo lugar Convirtiéndose En el primer mexicano En llegar a la final Logró así Impresionar a grandes figuras Del medio Como Ricardo Montaner Y John Secada Con un futuro prometedor Por delante En 2009 El joven intérprete Lanzó su primer LP El cual contaba Con temas inéditos Como La mujer que quise amar En 2014 Estrenó el álbum Una mujer especial Cuatro años después En 2018 Ricardo Caballero Lanzó Inédito Producción para la que Escribió Cinco sencillos A través de su trayectoria Artística Ha realizado Exitosos conciertos En solitario Y en compañía De grandes amigos Como Carlos Cuevas Con quien realizó En 2019 La gira Brindemos por ella Actualmente Ricardo Caballero Inició la celebración De sus 20 años De trayectoria artística Con el álbum Colección de sencillos Volumen 1 El cual cuenta Con grandes sorpresas E inolvidables duetos Disfruta de esta bohemia En compañía del admirable Talento de Ricardo Caballero Solo en Mexiquense Televisión Estabas tú Aplausos por favor Aplausos por favor Aplausos Aplausos Habemos tres monos aquí Pero se oye Igualito que noches de bohemia ¿Verdad? ¿Cómo estás güera? Ay feliz Richie Gracias por estar aquí Oye no puedo creer Que ya pasaron dos años Casi de que me invitaste Ya pasaron dos años Que fuiste padrinito Y muy contento De que estés triunfando Con este maravilloso programa Que te vemos en todos lados Aparte de que te veo Cada vez más seguido Sí gracias a Dios Pero muy Felicidades de veras Por el éxito que están teniendo Gracias Richie Para No Eches en Vela Nosotros Todo el equipo Es un gustazo que hayas venido Ya te estábamos esperando Desde hace rato ¿De veras? Yo le decía a Humberto Que me invitara Y que no No porque ya fuiste Ay sí No bueno es que Queríamos darte un poquito A desear ¿No? Porque además Yo siempre como siempre Me quedé con muchas cosas De preguntarte De chismorrear contigo Ay es que tú así Se me olvida Me encanta Me encanta Ya ves que me encanta El chisme Primero que nada Bueno ya después de dos años Que han pasado Voy a empezar Me voy a ir hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás Porque una vez Que estuve en el programa Con ustedes De Noches de Bohemia Porque él tiene un programa Con su gemelo diabólico Que es Carlos Güevas Saludos a mi compadre Un beso Carlos Por cierto Surgió algo de tu papá Y a ti se te llenaron Los ojos de agua Y te pusiste Super sentimental Estoy llegando güera Por eso De una vez ¿No? ¿O qué? A ver A ver O necesitas Un balentonador Bueno ¿Quién era? ¿Quién era tu papá? Mi papá pues Don Raúl Mi papá En la casa Era el juguetón Mi mamá siempre Ha llevado la disciplina Y mi papá Era el relajiento Y la parte musical Pues la adquirí Por mi papá Yo lo vi trabajar Desde que tengo Uso de Razón Tengo un video Por ahí en Instagram Perdónenme por mi ronquera Pero prometo Aclararla para cantar Este Tengo un video En Instagram Donde estoy cantando Con Len En unos departamentos En la Ciudad de México Yo tenía dos años O tres Cantando a esa De José José ¿Y por qué no tenemos Ese video aquí en Noches en Belén? Debe estar en Instagram Seguramente Hay que buscarlo Pero pues yo Como todo buen hijo Que aparte tuve Una relación espectacular Con mi papá Pues yo le digo La traba Era mi máximo Le aprendí todo Lo que pude Lo que la vida Me permitió aprenderle De la música Del manejo del escenario Del show De trabajar De De Todo ¿No? La manera de cantar El 90% O el 80% De mi manera de cantar Es Es él Es él Todo lo que él me enseñó Entonces pues es muy importante Para mí Tengo una canción Que yo le escribí a él Pues que a la fecha No la puedo cantar Porque Es un desastre La intenté cantar En un DVD Que grabamos hace poquito Para la celebración De 20 años Ah que ahorita Lo vamos a platicar Dos veces lo intenté Y no más Un desastre Entonces Prefiero no hacerlo todavía Y don Raúl debe estar Este Muy preocupado Porque todavía lo lloras No bueno pero no Esto fue hace De lo que yo te El 2014 falleció El 2014 Estuvo muy curioso Porque aparte Fue la primera gira De medios que hice En la Ciudad de México Con Humberto Iturralde Que le mando un abrazo Con Humberto Iturralde Nuestro coordinador Mi papá falleció Como cuatro días antes O cinco días antes Ay Dios Y yo iba a cancelar todo Pero Pues nos lamentamos Y el trabajo Me ayudó a salir adelante Pero no es que Obviamente todos los días Lo extraño Y lo quiero mucho Y eso Y no Cuando de repente Hay alguna canción O algo que me Acuerda O que cantaba con él O alguna cosa así Bella Que hablan de las relaciones Padre hijo Me emociono Pero me emociono bien No me pongo triste O sea Como que es un duelo Que nunca va a dejar de existir Es una tristeza El que él no esté Pero sientes que ya Lo has ido superando O Sí O sea Aprendes a vivir con eso Te digo No es una tristeza Soy Me considero muy afortunado Por haber vivido El tiempo que viví Con mi papá No todo mundo Tiene una relación bonita Con sus papás En este caso Con su padre Y yo Fui muy afortunado Por eso Entonces Lo recuerdo Con mucha felicidad Obviamente Cuando de repente Te acuerdas De algún detalle Que te hace extrañarlo Mucho Pues lloras Porque uno es chillón Los artistas Somos así medios Tú eres un hombre Muy sensible ¿Puedes decir Que le heredaste eso A tu papá? Sí, claro Mi papá era chillón Y yo decía ¿Por qué está llorando Por una película de niños? Y lloraba Y así Conforme va creciendo uno Se hace llorón En las películas Bueno, a mí me pasa Pero qué bonito Porque eso te ha hecho Un gran artista Porque no están para saberlo Los que no lo han visto Trabajar en vivo Es un gran artista Y se puede decir Que tu papá Te heredó A ese monstruo Que sale en el escenario Cuando sales a cantar He tenido la fortuna De estar contigo En un escenario Y es un agasajo, Richie Pues el agasajo Es para mí Estar contigo Pero El show Lo disfruto mucho Si sale una parte de mí Que solamente sale ahí Cuando estoy en el escenario Con el público en vivo Es que si no No cabrías por las puertas Porque se crece Así enorme Gigantesco Pero no cabría por las puertas No, no, para nada Pero es Yo creo que es Aprendí, te digo Trabajaba con él En cualquier bar De la República Mexicana De los hoteles Por ejemplo Que te hacía shows Y era cantar con él Y te enfrentabas A cualquier tipo de público Porque era de martes a sábado Y el martes y miércoles En ese tipo de bares Había más bien El grupo de amigos Que se iban a poner borrachos Y había que manejarlos Y entretenerlos Y todo ese rollo Y es un gran aprendizaje Que me dejó mi papá Cómo no Qué regalote Y aparte que haya podido Ser con tu papá Precisamente Sí, padrísimo Lo disfrutaba mucho Ay, qué bonito Bueno, ahorita venimos No se vayan Vamos a un pequeñísimo Sí, sí, brevísimo corte Aquí hay cortes, sí Tenemos que ir a un corte Ahorita regresamos Con Ricardo Caballero En 2014 Ricardo Caballero Lanzó el álbum Una mujer especial La producción incluía Cinco temas inéditos De la creación De Carlos Macías Quien también Fungió como productor Inicia esta romántica Velada En Mexiquense Televisión Por ti mi libertad Arriesgaría Por ti En 2020 Mientras transcurría La pandemia Ricardo Caballero Lanzó en plataformas Digitales Los sencillos Cama y mesa Al final Y un hombre normal El arte se apodera Del tiempo En noches en vela Amanecer Por alto es el cielo en el mundo Por alto es el cielo en el mundo No habrá No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Amor es la copa divina Yo estoy obsesionado contigo Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo De mi predecir Por paz que se oponga el destino Serás para mí Y serás para mí Para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer ¿Puedes bailar buena? Amor es la copa divina Estoy obsesionado contigo El mundo es testigo De mi frenesí Por paz que se oponga el destino Serás para mí Serás para mí Para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer 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 Obsesionado contigo Por una mujer Es mi destino Por una mujer Ese corazón fue mi ilusión Eres tú mi completa obsesión Una mujer Como tú Por una mujer Por una mujer Que de repente Empieza tu carrera Y estás cantando Baladas Y cosas así Como más pop Y luego te encuentras Con tu gemelo diabólico O no fue por eso Él influyó ¿Quién es Carlos Cuevas En tu vida? Yo ya escuchaba Boleros en mi casa De Álvaro Carrillo Y todo lo que se cantaba En las bohemias Con mi papá Y de hecho Yo creo que la primer canción Que me aprendí Ya bien Debe haber sido Cenizas Y luego La de Llévatela Que es del Maestro Manzanero Yo tenía como 17 años Estaba enamorado de una niña Que me la bajó un amigo Y le cantaba esa canción Llévatela Y me dolía así en el alma Esa rola Pero Pero Los momentos más importantes En mi carrera Yo creo que después Fue Latin American Idol Y después Llegó otro que superó Latin American Idol Que fue el encontrarme Con el que ahora es mi compadre Que es el rey del bolero Carlos Cuevas Si Que fue primero El programa Se llamaba Noche a noche contigo Noche a noche El programa de televisión En Guadalajara Fue primero el programa Ahí se encontraron O al revés Ahí nos encontramos Porque Por invitación Del que fue el creador Del programa El productor Me dijo Oye Te gustaría entrar en un proyecto Vamos a grabar un programa piloto Va a haber más conductores Y el titular es Carlos Cuevas Dije Ah padrísimo Vamos a intentarlo Cuando llego Pues yo llego a conocer Alguien que he visto cantar Durante años En televisión Y que me encanta su voz Es el rey del bolero Y una institución de la música Así es Y llego pues Yo imaginaba Una persona bien seria Y no Después con el paso del tiempo Me encuentro un gran amigo Un gran maestro Eso siempre Porque cotorreamos mucho Y nos llevamos De cual Echamos carrilla fuerte Y todo Pero a la hora De decirlo Siempre que puedo Se lo agradezco Es un gran maestro para mí Me abrió muchas puertas Cada que podía Me invitaba a cantar con él Y a compartir el escenario Porque ni siquiera era Pues ábreme el show Y ahí luego llego a cantar No, no Luego su primera Segunda invitación Fue a compartir El lunario con él A cantar dos canciones con él Yo temblaba de nervios Me acuerdo Y ha sido una relación bien padre Tenemos ahora 10 años Trabajando juntos Qué rico Ahora es mi compadre Es padrino de mi hijo Que tiene 5 años Que está hermoso por cierto Y canta Luego te lo voy a traer El diablo Tienes que traerlo Sí para que nos cante Aquí con una guita Le encanta la farándula Mi vida Está guapísimo Y hemos Ha sido Pues una bendición En mi carrera Y siempre que puedo Se lo agradezco mucho Aparte del desmadre Y las bromas Sí, sí, sí Y ahora pues tenemos Un show juntos Que se llama Brindemos por ella La pandemia Estando en Guadalajara Íbamos a hacer un show Por e-ticket Esos que se vendían en línea Ah, sí En streaming Y ahí yo le dije Que porque Ya tenía rato yo Insistiéndole Que hiciéramos algo juntos A través de las plataformas Como en este caso YouTube Porque terminó el programa Tengo entendido El de Guadalajara Sí, ese terminó del 2019 Duró 8 años y medio Wow Y después Pues lo convencí Su hijo agarró La producción del programa Y ahora tenemos Un programa por YouTube Que se llama Ritmo de Bohemia Donde Aranza Ha conducido con nosotros Como 12 programas No saben la fiesta Que agarra Aranza Muy exitoso La verdad es que Eso del gemelo diabólico No es broma Es que juntos De verdad son el diablo Pero son muy agradables Son grandes colegas Grandes compañeros Y para mí es un honor Trabajar con ellos Siempre que se pueda Hablando de trabajar De hacer duetos De hacer colaboraciones Hoy en la mañana Platicaba yo en maquillaje Que conozco pocos artistas Que tienen esa facilidad De adaptarse Esa facilidad De nadar en todas las aguas Y salir siempre airoso Y uno de ellos Eres tú Richie Siempre tienes una sonrisa Tienes una gran actitud ¿Cómo le haces? ¿Es parte de tu personalidad? ¿O has tenido que aprenderlo? ¿Te costó aprenderlo? Pues ha sido una mezcla ¿Y sabes a quién También se lo aprendí eso? A mi compadre Carlos Él es así, ¿verdad? Al principio a mí se me cerraba El mundo quizá más fácil Y aprendiendo las cosas Que son importantes Que lo importante Salir a cantar A divertir al público ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos todos Mi papá también me enseñó eso Y bueno, pues he tratado De hacerlo No siempre es fácil No siempre te topas Con gente que te permita hacerlo Lo tengo que decir Porque ahora que Para la gente que no lo sepa Estamos haciendo un show La gran Aranza y su servidor Padrísimo Que se llama Yo que no vivo sin ti el show Y que pronto lo van a ver En su ciudad Pues es padrísimo Poder hacerlo con gente Que como tú Que aparte de que te admiro Por tu talento Y todo ese rollo En el escenario pasa esa magia Que te entiendes Sin necesidad de planearlo De decirlo De hacerlo Y pasa como si tuviéramos Muchos años trabajando Sale el duende Sale el duende De verdad Y eso pasa como cuando Las dos personas tienen ganas Porque si una persona No tiene el 100% De actitud o de ganas De estar ahí Es muy difícil Por más increíble Y talentosa que sea esa persona Cuando no se conecta No se conecta ¿Tú de qué tienes ganas Richie? En la vida En tu carrera Bueno Dejemos las impunidades Para otro programa Pero a mí me llama Mucho la atención Que siempre te veo contento Y si no estás Vas y te alivianas Y te levantas ¿Tienes hambre De qué? De éxito De fama ¿De qué tiene hambre Ricardo? ¿Qué es lo importante En tu carrera? De que la vida Me permita trabajar Cantando Hasta que me muera Y que yo le Y que me permita Vivir dignamente De esta carrera Entonces significa Trabajar mucho Trabajar bien O trabajar poco Y cobrar bien Decía un amigo Está mejor Pero yo creo que El hambre me ha surgido Todavía con el paso del tiempo Me siento como con más Con más ganas Con más ansias Con menos cosas que perder Y arriesgarme más Antes me daba pena Si me decían No aquí no te queremos Si te cerraban la puerta Si te decían No sirves Ahora no me importa Voy y vuelvo a tocar la puerta No se las crees No igual Igual lo intento O sea ya no me Ya no estoy Antes te lastima Un comentario negativo Y te da para abajo Ahora no me importa Por el que sigue Entonces creo que Son muchas las ganas Que tengo De hacer un auditor nacional Y que se llene Estás muy cerca De hacerlo Estás muy cerca El 3 de junio Porque ella no sabe Pero está invitada A cantar conmigo En el lunario Del auditor nacional Ah sí Es verdad Él ni me tiene que preguntar Él nomás me avisa Y yo caigo ahí ¿Verdad? Como todos tus cuates Cántanos otra Claro que sí Aquí tengo en mi acordeón Esta yo te la dedico Con mucho cariño Ay bueno Bienvenida Con ustedes Mi querido amigo Ven que lindo es Es una gran persona Es muy sensible Es muy artista Y sobre todo Muy humilde Y muy sencillo Que eso yo lo admiro Y lo aplaudo mucho en él Con ustedes El señor Ricardo Caballero de Noches en Vela Bravo Yo soy un humilde cancionero Y cantar les quiero Una historia amar Pues sé que te amo Quien me hizo este ruego Si la ves Si la ves Cancionero Dile tú que soy feliz Que por ella Que por ella muchas veces te pedí Una canción para brindar por su alegría Que en mis ojos amanece su ilusión Como una nueva primavera Cada día No le digas Que me viste muy triste Y muy cansado No le digas Que sin ella Me siento destrozado Si la ves Cancionero Vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas Haz feliz Mi corazón Vuelve a decirme Que me quieres Todavía No le digas No le digas Que me viste muy triste Muy cansado No le digas Que sin ella Me siento destrozado Si la ves Si la ves Cancionero Vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas Haz feliz Mi corazón Vuelve a decirme Que me quieres Todavía Todavía El milagro El milagro de tus ojos Es el primer tema Que Ricardo Caballero Grabó en compañía De mariachi Una bella voz Se acopla A cualquier género Continúa En Mexiquense Televisión El talentoso Ricardo Caballero Es creador Productor Y conductor De Arritmo De Bohemia Proyecto Que se transmite A través De plataformas Digitales Disfruta De este Extraordinario Musical En noches En vela En el mismo tiempo Conocer El universo Para que te eches Un tequila Que se quede Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierda El ancho mar En su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se queda igual Si perdiera Si perdiera El arco iris Su belleza O las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarte Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Ojos Negros Miel canela Que me llegan A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Aquí es para que bailen Con su pareja Así pegadito Le mando un saludo A mi amigo Antonio Coutinho Que es el productor De este disco Que están oyendo Que se quede El infinito Sin estrella O que pierda El ancho mar En su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el de canela De tu piel Se queda igual Si perdiera El arco iris Su belleza O las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Como dice Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y nadie más Que tú Y tú Y tú Y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Solamente tú, y tú, y tú, pero solamente tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Bravo! Véngase para acá, mi corazón. ¡Qué bonito! No sé si me voy, me quedo. Usted, relájese, aquí le decimos. ¡Qué bonito, Richie! Muchas gracias. Te puedo decir, mira, lo que yo siento cuando te veo en el escenario, cuando te veo que te plantas a cantar, me evocas a estos grandes cantantes que hemos tenido en nuestro país. No sigas porque después voy a salir aquí así. No, 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 te lo digo de verdad porque creo que has trabajado mucho, se nota tu trabajo en el escenario, y hay que decírtelo, alguien te lo tiene que decir, ese aplomo que tienes como un gran cantante, como lo sería un José José, o esas grandes estrellas que cuando se paran en el escenario no tienen más que abrir la boca. Y te lo digo porque yo nunca te he visto pachurrado, pero sé que has tenido momentos difíciles en tu carrera. ¡Ay, qué buces! ¿Cuáles han sido? En la carrera, pues, ayer. Todo el tiempo hay momentos difíciles en esa carrera, güera, y ganas de tirar la toalla, ha habido ya más de las que uno me puede acordar. Antes de entrar a Latin American Idol, por ejemplo, me quedé sin trabajo, que estaba yo cantando en un bar muy importante en Guadalajara, cantaba con músicos en vivo, en ese entonces no se acostumbraba tanto que haya un bar con músicos en vivo, en Guadalajara sobre todo no se acostumbraba. Entonces lo cierran por remodelación, y ningún bar me podía contratar con todo el... Ustedes no nos querían pagar, vaya, nos querían que vente con pistas o no sé qué. Y dije no, y no, y no, y me quedé sin trabajo como ocho o nueve meses, y me fui a trabajar con un amigo en una empresa de publicidad de brincolines, de inflables, no muñecas inflables, sino juguetes inflables. Sí, no confundamos, no confundamos. Y llega Latin American Idol la segunda, llega Latin American Idol, y yo voy porque me lleva una amiga cantante que ahora está en un, por cierto, en un reality que se llama Paola Preciado, que es cantante de regional mexicano, y me dice vamos que quiero hacer casi meses ella, yo ya no iba porque fui a la Academia 1 y me batearon, fui a la Academia 3 y me batearon, fui a Operación Triunfo y aparte me bateaban a la primera, o sea, ni siquiera como que me daban chance, no, a la primera iba para afuera. Entonces yo estaba out, dije yo ya no. ¿Qué pensabas? ¿Te sentías mal? Sales aguitadísimo. Te aguitabas. Aguitado, dices no sirvo para eso. Así le decimos en algunas provincias como Guadalajara, Chihuahua, aguitado es como triste. Somos de provincia. Sí, somos provincianos. Pero y sales muy triste, y aparte yo salía del casting y me tenía que ir a cantar, entonces pues yo decía no pues. ¿Y de dónde sacabas esa garra para cantar, el oficio? No, no, si te sientes hueco aquí y lo haces como en automático, pero yo no sé si salga bien. Richi, eres profeta en tu tierra, te quieren mucho. Gracias a Dios, Guadalajara es muy linda conmigo, es un público bellísimo, es difícil, aparte es un público que dicen que Guadalajara es complicado y yo he sido bendecido con su cariño y se los agradezco siempre. Me enseñé a trabajar ahí, quizás es por eso, pero me encanta trabajar. Creciste con un público duro, con un gran maestro en el escenario y ya tienes 20 años de carrera. 20, yo creo que van a ser como 22, pero llegó la pandemia y no los cuento. Ah, no, la pandemia, yo creo que nadie queremos contar esos dos años, aunque fuera de broma, yo creo que eres de los pocos artistas que no paró en toda la pandemia. Pues la verdad es que sí paré un tiempo, te agradezco mucho, pero sí, o sea, hubo un tiempo grueso, así cuando recién empezó en marzo, que no había absoluta, de marzo creo que a octubre no hice nada, o sea, sí estaba yo, pues me puse a alimentar mi canal de YouTube, a grabar cosas desde mi casa, yo cantaba. Veniste a noches en vela. Vine a noches en vela. Eso fue una cosa que aparte me volvió a motivar, hice un concierto con mi compadre Cuevas en línea, pero hice un show privado como hasta octubre en Guadalajara para 100 personas, pero nada, o sea, ese es un momento complicado, deprimente también. Y ahorita no me contesté el teléfono, porque no para, porque no para, lo contratan en todos lados, y aparte se dio el lujo de hacer un DVD para celebrar. Los 20 años, mira, este año, yo ya lo quería hacer desde el año pasado, pero lo decidimos este para poder hacer los conciertos presenciales, de celebrar 20 años de carrera, celebrar 20 años juntos con el público, y siempre he dicho que yo nunca he sido apoyado por las disqueras, pero he sido bendecido por el apoyo de amigos artistas que han tenido éxitos más grandes que yo, como es tu caso. Y tú eres un acontecimiento muy importante en mi carrera, güera. Ay, me vas a hacer llorar. Porque primero, pues me hiciste el honor de grabar un tema juntos, uno que espero que sean varios, que ya está en todas las plataformas digitales, que se llama Yo que no vivo sin ti. Segundo, estabas invitada a ese DVD y no pudiste ir porque te dio COVID. Me dio COVID. Entonces grabé un show en vivo en los estudios Churubusco en la Ciudad de México, en los cuales ya está la primera canción, que es Hasta la Camisa de Raúl Ornelas, con una versión en vivo. Ay, qué rico. Ya está en el canal de YouTube de Ricardo Caballero Oficial. Y van a ir saliendo, grabé una canción con mi compadre Carlos, grabé una canción con Rosy Arango, que hace favor de conducir con nosotros el programa. ¿Cómo no? Que ya estuvo aquí también. Un saludo a Rosy. Saludos, Rosy. Iba a estar mi querida Aranza, no pudo. Iba a estar mi querido Raúl Ornelas, también tuvo que ir a Estados Unidos. Pero este año yo lo tengo destinado a celebrar y a ir a las ciudades que me han abierto las puertas a celebrar 20 años cantando juntos. Qué maravilla. Ahí andaré acompañándote porque yo sí celebro tu éxito, celebro que no paras, celebro que tienes siempre ese espíritu de pararte en el escenario y comerte el escenario completo. Eso de verdad se ve poco, Richie. Y yo, tú sabes, desde que te conozco siempre te lo he dicho. Y me gusta platicarlo con el público de Noches en Vela porque el público a veces se imagina otras cosas, ¿no? Claro. Se imaginan, no sé, que es un mujeriego, que es un tiestero, que sí, no, no es cierto. ¿Y por qué se van a imaginarse de mí? O sea, se imaginan muchas cosas como que en nuestro medio se lo imaginan puro glamour, pura gozadera. Claro, pura fiesta. Pura fiesta. Sí hay, pero... Sí hay, no, sí hay y muy merecida porque la verdad es que trabajas muchísimo. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué viene? Bueno, hay varias cosas importantes. Una es un proyecto de dos producciones muy importantes para mí. Una, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, una es contigo. Sí. Y otra es un proyecto que no les voy a decir todavía. ¿Es sorpresa? Pero es música que adoro, que quiero mucho. Ay, qué rico. Al mismo tiempo es la celebración de los 20 años durante todo el año. El show que tengo contigo me tiene muy emocionado, lo repito, porque no le hemos dado un espacio a eso, pero es muy importante para mí el show que vamos a llevar por toda la República juntos. A la par de compartir contigo escenario, compartir con mi compadre, con la gira de Brindemos por Ella, el show que tengo en solitario y espero tener más colaboraciones este año para que estén al pendiente. Entonces va a ser un año de mucho movimiento. Y empezó así, ¿no, Richi? Empezó con mucho movimiento, con muchas oportunidades, pero hay que volver a lo mismo. ¿Tú te has creado esas oportunidades? Ah, las tiene que inventar uno. ¿Tú te las has inventado? Noches en Belafu... Digo, Noches en Belano ya. ¿Por qué no me invitas? A Ritmo de Bohemia... No, pues porque todavía no nos conocíamos bien. A Ritmo de Bohemia fue idea tuya. Sí, fue idea mía y gracias a que Carlos Cuevas Jr., el hijo de Carlos, agarró la producción, animó a... Fue el que hace cuenta que hizo que todas las piezas pegaran, ¿no? Con su productora que tiene que se llama Ergo Films y gracias a eso el programa ha salido adelante. Y han ido creciendo, han ido creciendo y cada vez más gente los quiere. Sí, y es un fenómeno para nosotros porque ya ha crecido mucho. A pesar de que mucha gente todavía no sabe que existe el programa porque no todos están acostumbrados a usar la plataforma de YouTube, pero nos ha abierto el panorama con público nuevo, de otros países que ni te figurarías que te quieren escuchar y te escuchan. Y además con un formato muy innovador, ¿no? Porque ahora están invitando al público. Es una fiesta, por eso la gente piensa que él es fiestero, no crean que por otra cosa. Pero además de todo, el público va, se sienta y es como sentarse en una bohemia. Sí, claro. O sea, bueno, ya eso ya lo hacíamos de manera muy parecida en Guadalajara porque el ritmo de eso lo marca mi compadre Carlos, ¿no? Él permite que esas bohemias fluyan así con el repertorio y todo lo que tiene, ¿no? Y ahora, pues, tenemos ya tantos años trabajando juntos que nos conocemos, que sabemos perfectamente lo que quiere el uno y qué canción hacer. Entonces, pues, eso lo llevamos nada más ahora a este formato que es más libre, que nosotros lo decidimos, qué es lo que se va a hacer, lo que se va a cantar, de lo que se va a platicar. Entonces, pues, en realidad nosotros, así como tú, que eres cantante, pues, nosotros sabemos qué queremos cotorrear con un cantante, ¿no? Porque somos muy platicadores y nos encanta comunicarnos. Chismosos. Porque no podemos parar. Y yo no puedo parar de oírte, canta nosotras. Que es una de mis favoritas. Esta canción creo que te gusta mucho. Sí, mucho. Es de una pianista guatemalteca que se llama Doris Aguían. Y eso se lo aprendí a mi amigo Rodrigo de la cadena. Él me contó la historia. Ah, ¿sí? Te va a gustar este tema. Ahorita me cuentas la historia. O sea, la historia de la canción no la sé. Ah, no. Me dejó en asco. Vamos a escuchar Pecado Mortal. Fíjense nada más el título de la canción con mi querido Ricardo Caballero aquí en Noches en Vela. Venga. Está bien si te la canto así. Yo sé que tu amor es un castigo. Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo está permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quiereme lo mismo que te estoy queriendo yo Y mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme como te siento yo Búscame con el deseo ardiente de pecado Y de saber que salen nuestros labios al besar Júrame que aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acusen Tú me perdonarás Búscame con el deseo ardiente de pecado Búscame con el deseo ardiente de pecado Y búscame con el deseo ardiente de pecado Y búsame que sangre en nuestros labios al besar Búscame con el deseo ardiente de pecado Júrame que aunque el mundo me juzgue Y búscame con el deseo ardiente de pecado Y aunque todos me acusen Tú me perdonarás Nunca digas que estoy lejos de ti Ricardo Caballero realizó un cover en español De la icónica canción How Deep Is Your Love Del famoso grupo británico Bee Gees El idioma no es una barrera para disfrutar de fantásticos clásicos Quédate en Mexiquense Televisión Recientemente Ricardo Caballero estrenó el tema Yo que no vivo sin ti a dueto con Aranza Concluye esta velada con grandiosas voces en Noches en Vela Te juro que yo no puedo vivir Ay, qué bonito programa, cómo lo he disfrutado Pero no puedo irme sin mencionar a mi querido amigo Gama Y a su Tokio Boutique Que me dio este traje para hoy Miren nada más ¿Les gusta? Está bonito, ¿verdad? Pero hermosa te ves Si ustedes quieren un traje como este Váyanse al Instagram de Tokio-Boutique-Bajo Ahí se pueden conseguir este y muchos más ¿Y para hombre no hay? Para hombre no hay, fíjate Bueno, a menos que te quieras poner una minifalda Ah, no, eso sí no No, 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 ahí sí no le haces Oye, Richie, gracias por haber estado hoy otra vez Te disfruto mucho, te admiro mucho como artista Te admiro como persona, de verdad Y eso es difícil en este medio, admirar a alguien por sus cualidades humanas también Te lo agradezco muchísimo Tú sabes que yo soy tu fan, que yo soy el más emocionado por trabajar contigo Lo digo porque es verdad Y para mí es un honor te veras compartir el escenario contigo Venir a tu programa, ojalá por lo menos me invites más seguido Porque luego me dicen que no No, pues la invitamos Me traigo canciones diferentes, te lo prometo Ya tú eres de casa, ya tú eres de casa Y cuando quieras venir a platicar algo, a cantar algo nuevo Ven, por favor, que esta es tu casa Oiga, síganme en las redes sociales Ricardo Caballero Oficial No se pierdan a Ritmo de Bohemia en el canal de YouTube Y estén pendientes del show de... Así, pronto vamos a estar anunciándoles el show Es un show de duetos Bien bonito Muy bonito, muy bonito Ustedes van a ver que entre un hombre y una mujer Pueden pasar muchas cosas musicalmente hablando Sí, claro, claro Y el 3 de junio los quiero invitar a celebrar 20 años juntos A Lunario del Auditorio Nacional Los boletos están por e-ticket E-ticket, se escribe e-ticket Y las estoy comprometiendo a que vaya a cantar conmigo Yo ya estoy, yo ya estoy puestísima Ya sabes que puedes contar conmigo Aparte, yo te dejo cantar 5, 6, lo que quieras ¿En serio? No me vas a quitar el micrófono No, Luis, la vez pasada, ¿cuántas cantaste? Ah, no, sí me dejaste cantar La maraca Que si les hubiéramos contado ese chisme a la gente Hubiera sido el programa entero De cómo me tuvo Aranza esperándola en el escenario De verdad, qué buen compañero eres Me invitó Ricardo a su show Rapidísimo les cuento Y yo venía de otra ciudad de trabajar Y tuvo que hacer 3 horas de show Esperándome que yo llegara Y yo, bueno, llegué y el hombre estaba con la lengua de corbata ya Al pobre No, la verdad es que aquí quien salió ganando Siempre lo digo yo, es el público El público, sí, está muy triste ¿Y te recibió con un...? ¿Cómo te recibió? Hermoso, hermoso, de verdad Ahí nació un gran amor musical entre Richi y yo Y, pues, ¿qué te puedo decir? Ya, ya, veas que estoy cantinflando Que ya nos tenemos que ir ¿Pero crees que podamos cantar juntos este tema? ¿Cantamos? Sí ¿Se los presentamos al público de Noches en Vela? Venga Ok Esto se llama Yo que no vivo sin ti Ay, ya está en todas las plataformas Escucha Gracias Gracias Aquí te voy a confundir Por favor Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Sé muy bien por qué No querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí Abrazame Yo te amo Tanto Y te pido Por favor Que creas más En mí Yo que ni un momento Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¡Bravo!